No somos más Que una gota de luz Una estrella fugaz Una chispa tan solo en la edad del cielo No somos lo que quisiéramos ser Solo un breve latir En un silencio antiguo con la edad del cielo Calma, todo está en calma Deja que el beso dure Deja que el tiempo cure Deja que el alma Tenga la misma edad que la edad del cielo No somos más Que un puñado de mar Una broma de Dios Un capricho del sol Del jardín del cielo No damos pie Entre tanto tic-tac Entre tanto tic-bac Solo un grano de sal En el mar del cielo calma Todo está en calma Deja que el beso dure Deja que el tiempo cure Deja que el alma Tenga la misma edad que la edad del cielo La misma edad que la edad del cielo No, 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 no No, 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 no